Por muchos clubes del fútbol profesional colombiano, filtrando la pelota Gelbes por la mitad, cuidado, tiene que salir el portero, la desacomada, Pena Máxima, Pena Máxima, salió Ramiro Sánchez, amables televidentes de Wines por más, ya se había ido la pelota y Ramiro tocó al hombre de Llanero, si se puede abrir el marcador, Pena Máxima a favor del equipo de los Llanos. Se aceleró Ramiro, ya como relata James Orlando Ruiz, el balón estaba libre, va sobre la pierna del jugador, no tenía ya mayor riesgo de controlar la pelota el jugador de Llaneros, en este caso Lucumique llegaba para buscar el remate y en una jugada de imprudencia del arquero genera la Pena Máxima. Creo que no tiene discusión, hay falta, alcanza a tocar la pierna del atacante del equipo local y nos vamos al lanzamiento desde los 11 metros, Pena Máxima a favor de Llaneros, que tiene la posibilidad de tomar ventaja en este partido a través de esta Pena Máxima. Todavía no se cobra, instrucciones del técnico, el profesor Suárez, tienen que retirar de la cancha, quedó golpeado Lucumique, que fue el protagonista de la jugada. ¿Quién le va a pegar? Esa es la noticia en este momento, viene Bonilla, me parece que es el que coloca la pelota, Arley Bonilla. Y a ver si corrige el error, porque es error del arquero en su salida precipitada para generar la Pena Máxima, en el caso de Ramiro Sánchez del equipo Samaria. Muy bien, sobre casi 17 minutos se puede abrir, el marcador le va a pegar Bonilla, de pierna a derecha, toma Carrera, balón adentro, se metió. Gol de Llaneros, Arley Bonilla, punta de Pena Máxima, al palo de la mano derecha, le pegó, borde interna, pierna a derecha, vencido el portero Ramiro Sánchez, el balón en el fondo de la red. Se obra el marcador, Llaneros, 1-0 para la Unión Magdalena. En la pantalla de Winners por más, comenta donce María Yepes de la Torre. Potente al centro, el arquero Sánchez se lanza a la derecha y Bonilla para levantar los brazos en el festejo de la primera anotación del torneo Bet Play. Perfecto en ataque, ojo que va, ojo que va a... Llaneros, el pase hacia atrás, puede venir el segundo, balón adentro, Helbert. Balón adentro, se metió. Gol. De Llaneros. Todo la jugada por la zona izquierda, Bonilla que va, gana la línea final y mete pierna zurda hacia atrás. Venía con todo seguro, Ezequiel Helbert para meter el borde interno de la pierna derecha. No hay nada que hacer Ramiro Sánchez, el balón está en el fondo de la red. Dos tiene Llaneros, cero Unión Magdalena en la pantalla de Winners por más, comenta donce María Yepes de la Torre. Ojo con ese Arley Bonilla, esta es la segunda vez que aparece de la misma manera. Una cabalgata desde... Último cuarto de cancha, redonda para Helbert de ahí, viene el remate, balón adentro, balón adentro, balón adentro... Se metió... Gol... De Llaneros. Gol... Un metro a la mano más adelante y ante el pase de Helves, saca el potente remate al palo de la mano derecha. Tres tiene Llaneros, cero Unión Magdalena en la pantalla de Winners por más, comenta donce María Yepes de la Torre. La cuarta es la vencida en el caso de Mateo García. Ya en el primer tiempo había tenido tres apariciones con esa característica. Llegando desde el sector de volantes al borde del área, recepcionando y lanzando a la puerta. En dos ocasiones la desvió una... Viene el equipo de Llaneros. ¡Aquí llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el cuarto! ¡Llegó el cuarto! ¡Llegó el cuarto! ¡Lo comí, balón adentro! ¡Se metió! ¡Gol... ¡Gol... ¡De Llaneros! ¡Lucobí, Lucobí, Lucobí! Venía esperando sobre el segundo sector. Sale al encuentro de la bola que metía Bonilla. Lo acomoda al fondo de la red. Cuatro tiene Llaneros ya sobre el epílogo. La recta final, cero Unión Magdalena. Hace María Yepes de la Torre en Win Esports Más. Hace rato destacamos lo de Bonilla. ¿Qué jugadores? Aquí volvió a ser partícipe de la jugada. Pivoteando, se abrió a un costado, recibió y metió otra vez un centro preciso donde no llegaba ningún defensor de la Unión Magdalena. Y apareció Lucobí para empujar el cuarto. Métete con toda el fútbol. Métete a Win Esports Más. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete. Métete.